Bienvenidos a Chitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Chitco Talks, una opinión personal en la que voy a responder a una pregunta muy interesante que ha planteado un oyente del podcast en el episodio anterior. La pregunta reza tal que así, ¿dirías que el entrenamiento del deportista de resistencia es realmente científico? Y para contestar a esta pregunta tan interesante voy a pasar por diversas fases. En primer lugar voy a describir por encima en qué consiste el proceso de entrenamiento para que entendamos muy bien dónde tenemos a día de hoy los puntos fuertes y los puntos débiles. Y después comentaré lo que opino de cada uno de esos apartados y algo que nos dará como fin del podcast una serie de patrones que yo considero que son indispensables para un correcto entrenamiento y para un correcto trabajo de un entrenador de ciclismo, atletismo, natación o el deporte de resistencia de nuestra elección. Yendo ya al grano de lo que nos interesa, el proceso de entrenamiento consiste en proponer un estímulo al organismo de nuestro deportista, a partir de ahora le vamos a llamar input, y el organismo del deportista nos va a proporcionar una respuesta, que a partir de ahora llamaremos output. Si el estímulo ha sido el correcto, ha producido la respuesta que buscábamos, va a producir una serie de adaptaciones y una fatiga. Si conseguimos dejar que el deportista repose de esa fatiga, pues aflorará esa mejora en el rendimiento que tanto ansiamos todos los que participamos en este proceso. Una vez explicados estos dos términos, ya podemos entender dónde se encuentran las principales limitaciones en cuanto al entrenamiento de resistencia. Tenemos bastante control, no voy a decir científico, pero sí objetivo, del input. Puedo proponer una carga al deportista, bien sea interna, es decir, cómo va a reaccionar su cuerpo a lo que yo le proponga, como una carga externa, es decir, algo que es independiente a cómo reaccione su cuerpo. Dentro de las medidas de carga interna, yo puedo proponer entrenamientos por lactacidemia, por frecuencia cardíaca, o incluso por percepción subjetiva del esfuerzo, aunque bueno, esto se podría encuadrar tanto en carga interna como externa. Y en cuanto a carga externa, pues sobre todo estaríamos hablando de potencia y también de ritmos por kilómetro, pues sobre todo en nadadores y en atletas de pista donde se puede controlar muy bien esto del ritmo porque no hay viento, no hay desniveles, etc. Claro, y lo que busco explicar con esto es que yo tengo muy buenas herramientas para proponer un determinado trabajo al deportista. Ahora, corre 20 minutos a tantas pulsaciones o haz 3 series de 15 minutos a estos vatios, pero no tengo forma científica de saber cómo reaccionará su organismo a esa misma carga que yo le he propuesto, sea interna o externa. Entonces nos encontramos con coyunturas bastante bizarras porque a un mismo deportista en dos momentos de la temporada distintos le puedes proponer exactamente la misma carga con exactamente las mismas series y la respuesta a su organismo puede ser radicalmente distinta. También puedes proponer exactamente la misma carga a dos deportistas distintos y las respuestas que obtendrán también serán distintas. Por lo tanto, como digo, esa segunda parte del proceso, el output, ni es muy bien medible por nosotros ni tampoco es predecible. Claro, ahora que he explicado esto, pues los oyentes ya os haréis una idea de por dónde van los tiros y qué es lo que nos limita realmente en todo proceso de entrenamiento. Pero bueno, voy a volver un paso atrás para seguir explicando aspectos relativos a la carga porque son muy interesantes y nos dan una mayor perspectiva de todo este tutti-frutti. Idealmente, en los deportes en los que esto es posible, estoy hablando sobre todo del ciclismo y de la carrera a pie, trail running en terreno variable, idealmente tenemos que intentar combinar las variables de carga interna con las de carga externa. Así, yo le puedo decir a un corredor que corra a 200 vatios y observo qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, o mido el lactato, o puedo actuar justamente al revés, que es buscar una lactacidemia fija y ver cómo evoluciona el ritmo a esa lactacidemia fija, o una frecuencia cardíaca y observar qué es lo que ocurre con el tiempo con la potencia. Al final, combinar ambas, carga interna y carga externa, nos va a dar una serie de pistas sobre lo que puede estar ocurriendo a nivel interno del organismo, y son unos datos que no debemos despreciar, por supuesto. Y ahora, ya volviendo otra vez al último paso que dimos, ahora que ya he determinado que sobre el output, sobre la respuesta, no tenemos un control científico, voy a mencionar las limitaciones que también tenemos en el input, es lo que le proponemos al deportista. Ya hemos dicho que podemos combinar carga interna y carga externa, a partir de ahí podemos utilizar diversas métricas de control de carga, ya sean los antiguos trims, ya sean los actuales TSS, incluso podemos medirla en kilocalorías, en kilojulios, en la escala compuesta que se ha puesto recientemente, y que en mi opinión también tiene unas limitaciones bastante severas, pero bueno, eso da para otro podcast o artículo. Y al final obtendremos algo similar al modelo de impulso de Bannister, que no deja ser el precursor del modelo actual que se utiliza principalmente en el ciclismo, CTL, ATL, TSB. Al final lo que te está diciendo es que hay una fatiga a corto plazo, una fatiga a largo plazo y unas adaptaciones. Y cuando consigues cuadrar las tres, pues obtendrás una mejora en el rendimiento. Y al final, todos estos modelos predictivos y numéricos están muy bien, porque desde luego nos encauzan en una dirección muchísimo mejor que entrenar al libre albedrío, pero sí que es cierto que tienen una serie de limitaciones severas. Por un lado, no miden cómo se ha generado la carga, es decir, no es lo mismo conseguir 100 TSS en base a rodaje en zona 2, que en base a series en zona 5 y descansos en zona 1. Y puedes obtener 100 TSS de las dos maneras. Claro, a nivel de carga va a compatibilizar igual. También asumen que a igualdad de estímulos siempre habrá igualdad de respuesta, y eso no es así, porque depende del estado actual del deportista, del momento de la temporada. Es decir, dos horas en zona 2 te pueden producir un estímulo distinto en octubre que del que te producirán en mayo. Y al final, todos estos modelos se basan en un umbral, un máximo estado estable de metabólico, FTP si lo queremos llamar, que debemos tener en cuenta que de por sí son conceptos inestables. Tu FTP o tu umbral no es el mismo todos los días. Varía ya no solo a lo largo de la temporada, varía de un día para otro. Entonces, claro, basar todo el conteo de carga, me da igual que sean TSS que cualquier otra cosa, en un umbral que ya de por sí no es estable, pues evidentemente tiene un margen de error con el que hay que contar. Por no hablar de que, lógicamente, el FTP cambia con la fatiga, y eso pues no lo tiene en cuenta este modelo. Por ejemplo, hacer una hora al FTP te dará 100 TSS, pero no es lo mismo hacerla en la primera hora de entreno que en la tercera. La adaptación que vas a conseguir es radicalmente distinta, y sin embargo, si haces dos horas en zona 2 seguidas de una hora a FTP, vas a obtener los mismos TSS que si hicieras primero la hora al FTP seguida de las dos horas de zona 2. Todo el mundo entiende que ese entrenamiento ni es igual de difícil ni produce las mismas adaptaciones. Al final, nos tenemos que dar cuenta de que son métricas orientativas que no tienen una base científica, ya no voy a decir sólida, diría que en general no tienen una base científica, y que al final lo que nos tienen que servir simplemente es para encontrar patrones que nos van a permitir proponer entrenamientos que tengan lógica para ese deportista concreto. De aquí viene una conclusión que yo siempre he sonsacado y he mencionado a los deportistas nuevos, que es que me tienes que dejar entrenarte un año completo mínimo para que yo empiece a conocerte y pueda identificar, ya no solo a nivel numérico, sino también a nivel subjetivo empírico, los patrones que a ti te funcionan. Y de aquí podemos ya sonsacar mucha más información a nivel de juego con los datos, porque yo ya puedo ver cuando rindes bien, observo en el histograma, por ejemplo, cuándo han sido tus mejores rendimientos, con qué CTL, con qué TSB, y a pesar de que eso no va a ser siempre igual de exacto y rígido, pero ya tengo un patrón con el que trabajar, de decir, bueno, esta persona sé que tengo que llevarle a este CTL, TSB para que más o menos me rinda bien y tengo unas mínimas garantías de hacer un buen trabajo. Por eso siempre digo, necesito una larga temporada, no yo, todos los entrenadores en general necesitan una larga temporada de trabajar con el deportista para conocerle bien y empezar sobre todo a minimizar el margen de error con el que trabajamos, que en un principio es muy grande. Toda esta reflexión última nos lleva a la conclusión de este podcast que no es otra, sino enumerar qué características principales se debe encontrar en un entrenador que trabaje bien. Y aquí pues tengo una opinión que lógicamente es personal y no tiene por qué ser la buena. Mi opinión es que no hay dos deportistas iguales ni tampoco dos entrenadores iguales. Y nunca he creído que tanto el deportista tenga que adaptarse al estilo del entrenador como que el entrenador tenga que adaptarse a cómo sea el deportista. Yo creo que al final es buscar esa simbiosis perfecta entre tu estilo de trabajo y lo que busca el deportista y trabajar solo con aquellos deportistas que encajen con tu filosofía, que es cuando yo al menos he obtenido los mejores resultados. Hay entrenadores de una rama más humanista, que son más cercanos, más comunicativos, quizás menos analíticos, menos racionales. Y hay deportistas que necesitan esa cercanía, que les digan lo bien o mal que hacen las cosas continuamente, a pesar de que quizás no sea necesario dar tanta información. Yo pienso que el exceso de información es igual de nocivo que el defecto. Y hay entrenadores que son todo lo contrario, que son muy soviéticos, muy aplicados hacia el trabajo detrás de la cortina, que comunican lo justo y necesario que consideran que es realmente útil para el proceso de entrenamiento. Y hay deportistas que encajan muy bien con esa filosofía porque lo que quieren es precisamente delegar el entrenamiento en alguien que sabe lo que hace y ellos simplemente ejecutar y disfrutar de los resultados. Por lo tanto, como digo, partiendo de la base de que no creo que haya un modelo de entrenador que haya que emular ni el deportista tenga que ponerse en una forma de funcionar determinada, ya podemos decir que características sí que son, para mí, sine qua non. La primera de estas características estaría relacionada con el input, con la manera que tenemos de proponer la carga de trabajo el deportista. Y aquí entra en juego algo fundamental, que es la formación. Voy a decir académica, aunque realmente la formación de un entrenador es mucho más amplia que solo lo que pueda estudiar en la universidad. Estamos hablando de leer ciencia, saber interpretarla, apuntarse a cursos, escuchar podcasts, leer libros de entrenamiento, leer libros científicos. Hay muchas formas de formarse y no necesariamente pasa todo exclusivamente por el paso por la universidad. Aunque todos los que me escucháis sabéis perfectamente mi opinión sobre los que no lo hacen. Creo que es una base necesaria, pero no suficiente. Con esa base académica vamos a tener unas nociones claras y actualizadas de cómo controlar la carga, tanto interna como externa. Entonces, la parte controlable por nosotros del input la tendremos bien consolidada. Y aquí vendría ya la segunda parte, que es un poco el tema del output. Como digo, esta parte ya es muy pseudocientífica. Realmente, el entrenador sí que necesita unas dotes de comunicación buenas. Ojo, eso no significa hablar todos los días con el deportista, ni significa hacer llamadas de 40 minutos. Es comunicar lo que necesita saber en cada momento para optimizar el proceso. Y eso pueden ser dos mensajes, pim, pam, pum y hasta luego. Pero sí que necesita tener esa capacidad de comunicación clara y concisa. Y aparte, evidentemente, conocer bien al deportista. Por eso he dicho antes, lo de mínimo una temporada. Idealmente, cuantas más son, pues más fácil saber por dónde tirar con el deportista en cada momento. Para acabar, el último de los factores que yo considero imprescindibles es una buena dosis de experiencia. Sobre todo para esas primeras fases en las que todavía no conoces al deportista, en las que te tienes que guiar por patrones que tú has observado con el público en general. Es decir, sabes que este tipo de entrenamiento normalmente te va a llevar por este lado. Y es cuando todavía no sabes cómo funciona ese deportista en particular, pues puedes proponerle este tipo de trabajo para ir conociéndole y sabiendo que no vas a fallar mucho, que es algo muy importante, sobre todo en los primeros meses, para que el deportista no se frustre. Y dando por finalizada ya toda esta charla, a modo de resumen, estamos buscando a alguien que tenga una buena dosis de experiencia, que sea comunicativo, y ojo a la acepción de la palabra comunicativo aquí, y que tenga una buena base teórico-académica para manejar lo que es el input. Esos serían para mí los factores sine qua non para un buen entrenador. Ojo, luego que cada entrenador pues tenga su estilo y busque entrenados que comulguen con ese estilo particular que tenga. Con esto doy por acabado esta reflexión. Al final, pues como hemos podido ver, el proceso de entrenamiento es parcialmente científico y parcialmente basado en conceptos muy empíricos, por los cuales creo que, a pesar de que el advenimiento de la inteligencia artificial del entrenamiento va a, digamos, limpiar un sector del mercado, pues el sector de la gente que realmente hace copy-paste, que, bueno, pues tiene una forma de trabajar muy básica, que puede ser sustituida perfectamente por una máquina, pues va a limpiar esa parte del sector, pero creo que todavía estamos lejos de que la inteligencia artificial pueda sustituir el rol de un buen entrenador. Hasta aquí el podcast de hoy, nos vemos en el siguiente episodio que va a consistir en una entrevista, como ya sabéis bien, vamos rotando reflexión-entrevista, una entrevista muy interesante. Os nos vemos en el próximo episodio de Zitco Talks. ZITCO TALKS 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 ¡Suscríbete al canal!